Momento para hablar de automovilismo porque se viene la válida nacional del campeonato de 4x4. Esto es Extremo Deportivo en Hora 13 Noticias. Los hermanos Velázquez son antioqueños y competirán este fin de semana en la válida nacional 4x4. Donde habrá cuatro categorías. Vehículos stock van a ser vehículos originales que no tengan llantas más grandes de 33x12, 50, 15. Ya en categoría de fierros podría ser como el Jeep Comando, que ya son carros con suspensión, con llantas 35. Ya fierros advanced serían carros suspensión, llantas 35, más turbo y bloqueos de diferencial. Y estaría la de monstruos, que ya son vehículos demasiado preparados, que ya vienen con jaula, que vienen con cinturón de cuatro puntos. El Jeepster Comando, modelo 1971, será el carro en el que los hermanos Velázquez mostrarán todo su potencial como tripulación. Modificaciones tiene muy pocas. En realidad el carro tiene la suspensión levantada, se le instaló el winch que va en la parte frontal, que es para rescatar el vehículo cuando no puede salir por sus propios medios. Es un carro que tiene un motor V6 3.7 litros de 160 caballos, 235 libras-pie de torque y va acoplado a la caja original, que es de tres velocidades, más reversa. Este evento se llevará a cabo el domingo desde las 8 de la mañana en la entrada al municipio de Barbosa, justo antes de la glorieta La Balvanera. El ingreso para espectadores tendrá un costo de 10 mil pesos. Quien asista en vehículo deberá pagar 20 mil. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.